Ahí está nuestro Franklin Guerrero con su fotocrónica de la noche de hoy. Vamos al contenido de la fotocrónica de esta semana. El pasado día sábado, el presidente de la República, Luis Abinader, salió con destino a la ciudad de New York en un viaje con una agenda sumamente apretada que incluiría una participación en la 76 Asamblea General de la ONU el día miércoles en la noche. Salió acompañado de su esposa Raquel Arbaje y el ministro José Ignacio Paliza, recibió los protocolos de rigor en el aeropuerto y partió rumbo a New York. Primera actividad del domingo fue la juramentación de 1.200 dominicanos con nacionalidad de República Dominicana y después el reconocimiento a otros dominicanos meritorios de la diáspora. El día lunes continuó la audiencia de coerción a los imputados del famoso caso Falcón en la ciudad de Santiago. Como desde el primer día, los pasearon por los pasillos interiores esposados sin cascos blindados ni chalecos antibalas, como ya se ha hecho una costumbre para darle más brillo a la inspiración. El miércoles fue recusada la jueza de atención permanente por las defensas. Comenzando la semana me fui de visita a las escuelas previo al inicio del año escolar. En un recorrido por algunas como la de fe y alegría, los niños entusiasmados con tanto tiempo sin verse ni asistir a la escuela. En las aulas, las profesoras les explicaban lo del distanciamiento y el uso de alcohol para limpiarse las manos. La cantidad de alumnos era reducida el primer día. En la Socorro Sánchez, la profesora los orientaba e hicieron una ronda en el centro del aula. En la escuela Pilar Constanzo, los docentes en el salón de actos orientando a los de nivel medio. Al final, las señoritas montaron un pequeño acto folclórico. El día lunes, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, fue junto a la vice Raquel Peña a la escuela Antonio Duvergier en el sector de Honduras. Muchos abrazos a los menores, aplausos a la bienvenida, palabras de la vice Peña y luego la del ministro Fulcar, que exhortaba a aprovechar el tiempo y querer a su escuela. Dijo Fulcar que era el inicio de una nueva etapa de la educación dominicana. Los niños con sus mascarillas puestas y en un audiovisual del presidente Luis Abinader, les pedía mantener el distanciamiento y precauciones de seguridad. Caminaron por el patio, un niño tomó la palabra y dio las gracias a las autoridades. El martes hubo una rueda de prensa en el Palacio Nacional para abordar el tema de los motoristas y sus registraciones. Salón de las Cariátides y llegan los funcionarios Lisando Macarrulla, Jesús Vázquez Martínez, el director de la Policía Sánchez González, el director de la DGC General Guzmán Peralta y el director del INSTRAN, el señor Arias. Arias dijo que se han habilitado ocho centros de registración en el Gran Santo Domingo. Por su parte, el ministro Vázquez dijo que en tres meses se han registrado cerca de 124 mil usuarios de motocicletas. Esto es de un total de más de dos millones de motores. Dijo también que no se escatimarán esfuerzos para combatir la delincuencia que usa los motores como herramienta para delinquir y escapar. Y que por eso es que hay que identificarlos. El director de la Policía informó que desde el gobierno se está supliendo una importante cantidad de vehículos. El ministro Vázquez reconoció en el director de la Policía que hace su trabajo y que las reuniones comunitarias son encabezadas por los alcaldes y juntas de vecinos de las comunidades acompañados de las autoridades policiales. También a principio de semana, las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos agradecieron a las autoridades dominicanas su estrecha colaboración en combatir las organizaciones criminales transnacionales. Sobre todo con el apresamiento y extradición voluntaria del nombrado Juan de la Cruz Morales llamado el Cacique del Este. La DNCD lo mantuvo preso en la celda de extraditables por varios días hasta que lo llevaron al aeropuerto y fue entregado a los de la DEA que se lo llevaron de aire en un jet privado. Este estuvo vinculado al envío de miles de kilos de cocaína a Puerto Rico y se le menciona entre los gerentes del delito del llamado Caso Falcón. Como la parte más importante del viaje del presidente Luis Abinadera a New York, se dirigió a la asamblea e hizo un llamado de urgencia para que todos los allí reunidos asuman el compromiso de ayudar a la República de Haití. También dijo que una vez por todas asuman la crisis haitiana tras advertir que no hay ni habrá jamás una solución dominicana para esa problemática. Número dos, la posibilidad de que la situación de Haití pueda desbordar las fronteras de ese país incidiendo como factor de inseguridad en la región. Y por último dijo del tema que nuestro país ha encarado prácticamente solo estas consecuencias, que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación. También que las pandillas armadas se han hecho dueños de las calles, las vidas y la seguridad de la población. Ahora voy a repasar el tema tratado por el presidente con algunas imágenes que conservo. Nuestras fuerzas armadas despliegan cuantiosos recursos económicos y humanos en apresar y deportar miles de ilegales, mientras toleramos de rodillas la presencia de organismos internacionales que nos vigilan y critican nuestro derecho a ejercer la soberanía. El mercado binacional que les suple de alimentos e intercambio comercial bilateral. Y también que decenas de niños que reciben educación en escuelas del lado dominicano. Adultos que tumban y queman nuestros bosques y montes, caminos infinitos sin segregación. Apresamientos en carreteras en la frontera también. Nuestras lomas peladas como un chancro del salvajismo histórico de tierra arrasada. El río masacre saqueado hasta donde le dicen cirilo también. Solo mostrando los molleros de las armas, hemos podido evitar la esperada estampida de la que se habla hace años. Y el terrible gastos que una pared infinita de que casi llega al cielo. El miércoles en la tarde la Comipol presentó su plan de trabajo con parte del personal y equipos que estarán dando asistencia a los conductores y ciudadanos en este fin de semana que incluye las celebraciones de las Mercedes en el Santuario del Santo Cerro. Más de 3.000 soldados y 300 vehículos. Vamos al último tema de esta semana, la visita del presidente al Santo Cerro, el día de las Mercedes. Veo los primeros peregrinos, imágenes, rosquetes, dos estour y una fila de visitantes. Entro a la iglesia, su altar mayor y veo la Virgen de las Mercedes. Los sirios que iluminan el general Máximo Baez y a las 9 y 20 entra el presidente Abinader con su esposa Raquel saludando a todo el mundo. Toma asiento en primera fila cerca del senador y del alcalde de La Vega. Entra el asobispo de La Vega Héctor Rafael Rodríguez. Sigue la homilía, por mi culpa, por mi culpa. El coro transmite paz. El obispo felicita al presidente por su firme lucha contra la corrupción. Criticó a los que se oponen a esa lucha con argumentos baladíes. Fue firme en su apoyo a la aprobación del proyecto Loma Miranda Parque Nacional. Y aseguró que el presidente lo va a firmar. Rueda de prensa donde repite los dichos sobre Haití. Sale del templo y camina por la callejuela a las 11 y 53 de la mañana. A las 12 y 15 sale de la casa de los curas y se despide de los asistentes. Así termina esta intensa fotocrónica con Loma Miranda Parque Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!